Ah, igual, el ítem que ya agarré, lo agarré. O sea, me va a responder, ¿no? El ítem que ya agarré, lo agarré. Me cagué muriendo, sí, es cierto, pero está acá. Pensé que si vos morías igual, si yo agarré el ítem, por ejemplo. Ya está. Y veo que el ítem no está, pero no lo estoy encontrando en mi listado. A ver, seguramente lo debo tener. El ítem no desaparece por arte de magia si no sabes cómo romperías el juego, así, ¿no? ¿Cuántas humanidades? Una. Bueno, está bien. Me la creí, evidentemente. Pensé que tenía mucho más. Lo bueno es que de acá en adelante ya no necesitamos tanta humanidad como los que usamos con el Covenant de la Araña Waifu. Yo después, ustedes saben, ¿no? Yo después offline voy a agarrar, voy a morir 74 veces más y voy a agarrar ese ítem. Me puede, es más fuerte que yo. Dale, vení, 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 vení. ¡Oh! ¡Defensa a la mierda! Bueno, bueno, bueno. Listo. Nos dejamos de joder. Acaban de disparar una flecha. No, pensé que me dispararon una flecha. Bien, nos curamos. Nos curamos de nuevo. Ven porque necesito 15 estos. Este lugar es una mierda. Me parece que si corro y te pego, te dejo medio tonto, ¿no? Nada más alejado. Fue hermoso. Me parece que si corro y te pego, te dejo tonto. Tra, las muelas me las dejo ahí, metí entre los dos ladrillos. Ortodoncio Express me hizo. Y listo, se repite la historia. Vuelve a atacar. Y hacemos lo mismo que antes. Me sirve. ¿Qué carajo sos? ¿Qué carajo era eso? ¿Cómo una pelota? ¿Qué mierda? No, no sé. No, no. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es... Ofensiva. Si no te dejo hacer nada, no hay sorpresas. Bien. Yo me acuerdo que estos son jodidamente jodidos. Mierda, mierda, mierda. Ah, pero les pego... ¡Wow! Si, les pego bien, también me pegan bien a mí, ¿eh? Hoguera. Todo valió la pena. Absolutamente todo valió la pena. Vamos a agarrar 16 humanidades. Ah, mierda, pero... ¿De dónde salen las humanidades? No me doy cuenta. Listo. Primer kindle. Vamos. 10. Ah, pero me voy a prender fuego en esto que no me encanta. Y tengo 20, ¿no? Sí. Eh, listo. Estamos en otro nivel ahora. Estamos en otro nivel. Me parece, ¿eh? Ese me parece que es el boss de este nivel. Porque acá abajo es el mapa donde peleó contra el boss. Me parece a mí que este es el boss del nivel. Aunque yo creo que acá... No me acuerdo si el boss que estaba acá era... Eh... B2 Caos. La cama del caos, me parece. Vamos a averiguarlo. ¿Qué hace la bolita? Es una bolita de dragón. Listo. No estarían representando un gran peligro. A ver. No vi qué hacen. No sé. No representan un peligro, pero sí son un misterio. Listo. ¡Oh! Mierda, 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 mierda. Bueno, bueno, bueno. No hacía falta eso. Listo. Ese segundo golpe no hizo falta. No hacía falta. Vos, yo... Todos lo sabemos. No hacía falta. No era neces... Oh, y hay otro ahí. La mierda. ¿Y vos qué te pones ahí? Qué ganas de romper las bolas que tenés, ¿eh? Dios. Eh... Me pienso acercar a vos. Jodeo que viene. No, 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 no. Ah, le puedo caer por arriba al otro. Tácticas, tácticas. Capra, ¿cómo das? Mierda, que esto es caída libre. No me di cuenta. Bien. Ese salto fue cero calculado. Casi me hago mierda. No voy a mentir. Me sirve. Mucho. Ahora, acá, tenemos a nuestro compañero. Que le podemos caer por encima. Ya no le podemos caer más por encima. La verdad es esa. Le acabo de pegar en el cráneo por dos mil. ¿Qué carajo pasó ahí? Y me intriga mucho saber que hay atrás de la puerta número uno. No podría contra un boss en este momento. Ah, tenemos más mapa. ¿Vos qué sos? No seas un boss. Por favor. ¿Sos un boss? ¡Sos un boss! ¡Sos un boss! ¡Sos un boss! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡No! ¡Mierda! Explota todo. ¡No me saltaré! ¡Explota, explota! ¡Uh! Vas a hacer explotar todo. Va a volver a hacer explotar todo. Pero por el salto, ¿no? ¡Mierda! Que esa explosión no debería haberme alcanzado. ¡Uy! ¡Ya saltó! Ese Stagger, no me lo compro. ¡Uy! ¡Mierda! No me queda mucha vida. Y no veo muchos momentos para curarme. Excepto este. ¡Mierda! 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 Era un boss. ¡Era un boss! Resultó que era un boss. Miren qué loco. No, no tenía la más mínima idea de que esta puerta llegaba a un lindo boss. Demon's Catalyst. No sé si esto es un drop seguro o tuve suerte. Muchísima suerte. Voy a inclinarme por pensar que tuve suerte. Muchísima suerte. Esto tiene 475 millones de estos dragones Pokebola. Yo tengo que venir por acá. ¿O me estoy desviando tanto muchísimo? Un poco me estoy desviando, creo. Yo porque me acuerdo que acá estaba la misión para rescatar a Soler. No me acuerdo si era acá arriba. ¡Mierda! Ah, pensé que llegaba. No llego. Estoy muy ansioso. Vamos a terminar con este primero. Uno menos. Se murió solo. Muy bien. Ah, estos los tengo de frente. Bueno, a ver. Bueno, la... Debilitarlos un poquito me vino bien. Y a vos no te debilité nada, pero... No deberías ser tan quilombero. Bueno. Otra vez el arma demuestra ser algo que rompe al juego. Yo puedo abrir esto. Ojo, ojo, ojo. Literalmente eso era todo. No te creo. Corre, corre, regale. Listo. Pero... ¡Dios! Tengo un arma larga al pedo. Ahí. ¿Qué tiraste vos? Amo este casco. Amo este casco. Y ya van a entender por qué. A vos te tengo que hacer mierda. Corre, 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 corre. Bien, 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 bien. ¡Sí! Me quedó uno de estos, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vení para acá. No te voy a dejar. No te preocupes. Bueno. Me parece que estoy cavando con una lanza. Ahí está. Bien. Activamos. Y descansamos. Niveles, ¿por qué no? Ya que estamos. Vitalidad al 39. Yo voy a tener que usar almas acá porque claramente quiero que sea el 40. Estaba convencido que no llegaba. Listo. Llegamos al soft cap que tiene de 40 en vitalidad. Ahora tenemos que subir endurance. Endurance, endurance, endurance. Acá se viene un lindo boss. ¿A quién sumoneo? ¿Quién sos? ¡Soler! Venga, arriba. Vamos con Soler. No voy a pasar hasta que vos aparezcas, Soler. Tomate tu tiempo. Tranquilo. Descansa. Tenemos Soler. Y ahora tenemos también un boss por delante. Vamos. Vamos. Bueno. Dejé mi disfrazo, ¿no? Tengo que ir a la masa más grande de tierra porque no puedo combatir en lava. Corré. Corré para acá. ¡Wow! Salí de ahí. Salí de ahí, Soler. Salí. Soler. Soler. A la mierda la mano. ¡Uy, no! La mano es un bicho. ¡No! ¡Me caí encima! ¡Uh! Ah, está hecho bosta ya. Bueno. Pensaba que iba a ser como mínimo siete veces más épico. Y el doble de más complicado. ¡Qué locura! Pensé que me iba a romper. De hecho, no tenía idea de que se le pueda cortar el brazo. De repente se lo corté y se convirtió en un cien pies. Che, igual, espera. Me dio un anillo. El cien pies me dio un anillo. Reduce. Me parece que es este, ¿no? ¿Sí? Tomo menos daño de la lava. ¿Cuánto es menos daño? Ah, menos daño es casi nulo. Básicamente, bien. Me gusta. O sea, a mi personaje ahora le vale verga la lava. Bien. Vamos a poder agarrar todos los ítems que antes no podíamos agarrar. Ya lo podemos hacer. Bien, entonces, ¿qué nos queda por acá? Tenemos a... ¿Qué haces acá, Soler? ¿Por qué hay...? Soler. Bueno. Bueno, básicamente... ¿Se acuerdan que nosotros fuimos y matamos unos bichitos que nos dieron un casco que ilumina? Que básicamente nos da luz. Casco que me voy a poner de nuevo para que lo vean a cuál me refiero. Ese bichito que nos dropeó este casco. Si uno no dona las 30 almas. Las 30 humanidades, en realidad. Al cómper de la waifu spider. De la waifu waifu araña. Hay uno de esos bichitos que no aparece, que vos lo tenés que matar. Y después Soler va a aparecer en ese mismo lugar donde están estos bichos. Pero va a estar completamente corrompido. Vamos a tener que pelear contra él y lo tenemos que matar. Yo lo que hice en la quest de Soler, básicamente, es... Ahora Soler no muere. Porque básicamente no termina corrompiéndose. Porque cuando va a esa cámara no hay bichos que lo corrompan. Básicamente. Esa fue la quest de Soler. Ahora nos falta la quest de... El señor de la cebolla, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!